Cántalo conmigo entonces, ok Qué bueno es el Señor, todos tan contentos Que Dios ha sido hermoso, siempre lo es A ver todos así Llegará para ti un día Para ti que has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están avanzados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios dirá Ciervo aprobado No llorar, tus ojos ya están avanzados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Paciente espera en Jehová Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Ciervo aprobado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Jehová Pues los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Ciervo aprobado Ciervo aprobado